el pasado miércoles 4 de octubre se llevó a cabo el primer liquid molly day que se celebrará en nuestras islas canarias el evento tuvo lugar en la tienda de recambios de té del grupo de guases tenerife en cercado chico taco la jornada se desarrolló entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde y estuvo enfocada tanto a particulares como a profesionales héctor china es el responsable comercial en recambios de té del grupo de guases tenerife hoy es el primer evento que hace liquid molly en canarias un liquid molly day y tenemos el honor de hacerlo en el grupo de guases tenerife por medio de recambios de té en el liquid molly day lo que hacemos es presentar la marca a los clientes particulares y profesionales darle un poco de publicidad a la marca es una marca premium en la cual cubrimos todo lo que es lubricación y productos de servicio recambios de té es una división del grupo de guases tenerife en la cual nos dedicamos a la venta de profesionales y particulares de recambios nuevos el grupo de guases tenerife con la división de recambios de té este año hemos inaugurado dos tiendas una en san isidro y otra narafo la cual estamos potenciando en el grupo de guases tenerife junto con recambios de té tenemos ocho tiendas físicas en la cual le damos servicio en toda la isla a los clientes tanto profesionales como particulares estamos en el centro de taco en el cual es físico en la tienda liquid molly day con el cual tenemos hoy sobre tarifa un descuento especial y algún que otro regalo para los clientes que vengan a visitar durante el primer liquid molly day muchos clientes aprovecharon para comprar algunos productos de la marca liquid molly donde pudieron beneficiarse de un 10 por ciento de descuento extra escuchemos a secundino delgado delegado para canarias de liquid molly liquid molly es un fabricante alemán con implantación en más de 150 países con delegaciones propias en países como españa en la que la filial iberia es responsable de portugal y españa en nuestro caso soy el delegado de la marca para canarias y dentro de las actividades de apoyo que desarrollamos para dar soporte a nuestros clientes tenemos estos eventos como el que hoy nos ocupa liquid molly day donde brindamos apoyo directo técnico y comercial a nuestro distribuidor en este caso recambio de té en su sede de taco aquí están disponibles buena parte de la gama que se supone de 4.000 productos con los que podemos trabajar desde coches motos bicicletas náutica jardinería y vehículo industrial industria en fin sin número de sectores con esos ese número de referencias en cuanto a coches a turismo podemos solucionar toda la necesidad de herramienta química desde lubricantes de motor pasando por aceites de cambio de fluidos atf hasta aditivos productos de cuidado y productos de servicio al taller es una gran opción contar con una marca como ésta con siendo marca premium y ofertando un mismo catálogo todas las soluciones necesarias que puede necesitar el taller por supuesto contando con canales de distribución sólidos que nos permitan llegar en las mejores condiciones posibles al cliente y usuario final de la marca desde el cronómetro 0 nuestras felicidades para el grupo de juáces tener y fue por la celebración de esta gran jornada de productos liquid moly asimismo queremos agradecerles la invitación realizada para que pudiésemos asistir al primer liquid moly day enhorabuena al grupo de juáces tener y fe por lograr la gran penetración de sus productos en el mercado de toda canarias ofreciendo servicios y trabajo de calidad de calidad de nuestra región